El día de hoy te vengo a hablar del mejor mouse inalámbrico, el G305, el mouse de Logitech. Este es el mouse más económico de la marca Logitech inalámbrico, tiene sus pros y su contra, pero ¿vale la pena en 2021? Lo vamos a ver en este reel. Como primer punto utiliza pilas, sí, pilas. Las pilas te duran meses, a mí en mi caso me duraron dos meses. Lo utilizo muchísimo tiempo al día y además lo dejo prendido día y noche. Tiene un auto-off así que se regula solo, por ahí tenemos un punto a favor. Una de las cosas que no me gusta es que no tenga RGB, en mi setup está full RGB, y que el mouse no tenga RGB la baja un poco, pero eso es lo de menos. Otra cosa que no me gustó es el color, me lo compré en un color azul, y dirán ¿por qué no te lo compraste en otro color? Básicamente porque pienso hacerle unas cosas que todavía no están decididas, pero el color era de menos para la modificación. Pero sí que lo tengo hace bastante tiempo y todavía no le he hecho las modificaciones, por simple paja. ¿Lo recomiendo? Obviamente sí. Es un remouse, tiene muchísimas configuraciones y cosas así, y al menos a mí me gustó mucho. Nos vemos a la próxima. Adiós.